Suena acordeón compañera de un sueño chamamecero Tecleándola con esmero se empieza a escuchar tu son Alegría y emoción, luciendo la humilde estampa Nosotros somos los Pampas y que suene ese acordeón Y a partir de un momento empezamos el show en vivo A través del Face Esto es Celebren los Pampas Y con este tema queremos saludar a toda la gente de la línea azul Que nos escucha a través de Radio Nacional Continuamos, continuamos Llamo de romántico en la voz de Celebren ¡Vamos! 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 Enseñame pa' todos Porque contigo estoy dispuesta la razón y el corazón Continuamos, continuamos Y se me va la voz Y se me va la voz si no tengo tus ojos Si no siento el calor, si esta noche no sonrías Si no estoy junto a ti, la razón para vivir De rodillas, de rodillas, junto a ti Y se me va la voz Y se me va la voz Y se me va la voz pensando que esta ha sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y se me va la voz Y se me va la voz Porque contigo estoy dispuesta la razón y el corazón Continuamos, continuamos Chamamecito al estilo de Nayar Con este queremos saludar a toda la gente de Colanco Anuel Laguna Blanca A toda la gente de Carrilauge ¡Suscríbete al canal! 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 Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si te olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por las que crece nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte el gusto como soltando miraba Que en tu deseo con que algo te faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de vuelta A mí nada me faltaba Más bien me sobraba tú Llora ese acordeón llora Me asegurabas tú para todas las chicas románticas Seguidoras del grupo Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si te olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte el gusto como son tan humillabas Y tú detectó que algo me faltaba Más descubrí con textitud que al fin de vuelta A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Continuamos, continuamos ¿Qué tal el globo no más? Ritmo de Chávez En el día internacional del folclore Para toda la gente de Bariloche Ritmo de Chávez ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos y sepate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Continuamos con un nuevo tema musical del grupo En tiempo de Chávame, le decimos de regalo Te perdí en algún extraño punto, entre tu linda sonrisa Tu manera y tus carizas, de esa forma tan ventana Con la pena que me haces venir Te pedí que si querías ser mi novio, me arrebataste un beso Tu miento tan bonito, que no son vejeces Yo te pertenezco a ti Te regalo un pedazo de hielo, de mis labios un tequero De mis manos las caricias, que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo un pedazo de todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te hace menos, que le dicen tu perfil Te regalo un corazón solo a ti Continuamos, continuamos Llámame romántico Al estilo de Celebera Te regalo un pedazo de hielo, de mis labios un tequero De mis manos las caricias, que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo un pedazo de todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te hace menos, que le dicen tu perfil Te regalo un pedazo de todo mi mundo Unos macetas y unos cantados por Cere Y por supuesto saludando a toda nuestra gente Que nos sigue a través del Face Bueno, espero que les haya gustado Esto va con todo el cariño Para apoyar y ayudar a toda la línea sur A las comunidades mapuches Para que todos en la situación que estamos pasando Les llegue una manito Así que nosotros estamos, como dijo Adrián Dando nuestro granito de arena con la música Así que ahora les dejamos unas milonguitas Y nos retiramos Ritmo de milonga Este tema musical también lo tenemos grabado Para todos ustedes En el segundo material va a salir Se llama Bailongo en lo del Ringo ¿No, Cele? Sí, señor Uno de los temas más pedidos Para todos nuestros amigos y seguidores Cuando se armó el merejo en lo del Ringo Sosa de apelativo, era gente de abolengo A mí me pasaron la tarjeta Una china media tuerta De no me rejo a losa Y el Ringo Hoy la dame al tuerte Vestido con emojín y a tuargata con mi gote Como a eso era de la madrugada Métame en lo quejada Aquí viene el comisario Y agarrando la ropa del emojín Cazando de cobote Dijo, venga, pica ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Si yo dije que yo no te lo daba Como vela estaba, te viniste a jugar Vení pa' acá No dispare A ver, chuste, sargento A ver, el reglamento enseñéle El sargento que era mío Chemonazo de un terrible machetazo Cómo se le cortó Y ahí nomás lo tiraron pejotado Y todo el reglamento finado Y el reglamento pa' bailar Después la mujer de una changreta Haciendo la cuarenta Para poderlo enterrar Y después le pegó a esta pesteña A ver, trae la caña Que vamos a festejar Y así se fue el reglamento fiel Y su mujer que lo quería con ardor Con el sol pollador Al otro día se fugó Y así pasó esa noche cruel Y yo por querer bailar a la jonda Me encajaron en una tienda Terminaba el lomo Y yo por querer bailar a la cuarenta Y yo por querer bailar a la cuarenta Me encajaron en una tienda Terminaba el lomo Acá el tomate Y de esta manera Nos empezamos a despedir De todos ustedes Esperando que nuestra música Haya sido de su agrado En el acordeón Con 15 años Nayarajén En la guitarra En la guitarra Voz líder del grupo Selena Vera En el bajo Franco Caroli Y que les habla Mi nombre es Adrián Pérez Muchas gracias a todos Los invitamos a seguir colaborando Con la gente de Red Solidaria Hasta la próxima ¡Alohós! ¡Gracias!